Bueno, entonces, este es el ejercicio de hacer tal reto, dice que el bar de Javier anota un descenso y tal Y entonces lo que quiere ver es qué día es el que más gana, qué día el que menos Y si el domingo, pues la media es mayor que el resto de días Entonces, la entrada se pone en 6 días y se acaba con un menos 1 A ver, esta es la versión sencilla, en verdad el ejercicio no te dice que se mete en 6 días Sino que se dice que el día que haya un menos 1 se acaba el tema, pero eso lo complicaría más Entonces vamos a contar con que solo hay 6 días y se acaba con un menos 1 Y luego me saca la primera, la palabra con el nombre del día que más se vendió La segunda, el día que menos se vendió Y aquí un sí o un no, si las ventas del domingo están por encima de la media de la semana O si no, o sea, si está por encima y no si no está por encima Y bueno, son 6 días porque los lunes no se trabaja Entonces el primer día es el martes, ¿vale? Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo ¿Vale? Bueno, entonces, vamos a empezar, lo voy a hacer Bueno, voy a hacer usando la clase entrada y salida y todo eso Esto le llamo proyecto, acepta el reto, proyecto bar Proyecto bar Cierro esto, cierro esto, cierro esto, me vengo aquí Botón derecho, new Java class Le llamo clase principal ¿Vale? Clase principal y le doy a finish En el clase principal pongo mi main, public static void main Bien, lo primero que hago es pedir los datos, ¿vale? Entonces, los datos, ¿cómo los puedo meter? Bueno, pues, en un array de flow ads o en un array list de flow ads o lo que yo quiera ¿Vale? Entonces, bueno, yo voy a hacerlo en un array list de flow ads ¿Vale? Lista ventas, por ejemplo Igual a new array list Bien, ok ¿Perdón? Vale, una cosa, por cierto, ya que vais a ver esto Vosotros estáis acostumbrados o habéis visto esto Flow ad d igual 3.24f, por ejemplo, ¿vale? Bueno Sin embargo, ¿veis esto? ¿Veis una diferencia entre esto y esto? Vale, la mayúscula Flow ad es un tipo primitivo, escrito así es un tipo primitivo Así es una clase ¿Vale? Es una clase Un tipo primitivo flow ad, digamos, que se envuelve dentro de una clase flow ad ¿Vale? Es una clase con sus métodos y sus propiedades ¿Ok? Bien Entonces, ahora lo que hago es Bueno, realmente no lo inicializo así Sino que me lo va a inicializar un método Que se llama el método de entrada-salida Salida Entrada-salida Punto pedir ventas ¿Vale? Vale Bueno, este método de pedir ventas Vale Lo que hace es que Va a estar leyendo el teclado Hasta que el teclado sea un menos uno ¿Vale? Entonces Borramos esta de aquí Entonces Digo, bueno, me quedo mi objeto de tipo scanner ¿Vale? Y digo Vale Digo, bueno Flow ad f Igual a Sc.next Flow ad ¿Vale? Hay un next flow ad aquí ¿Vale? Y entonces Aquí me creo un array list De flow ad O ventas Igual a new array list Vale Y dice Ventas Punto add F ¿Vale? Entonces ya tengo el primero metido Y ahora digo While Bueno, mentira Esto está mal Bueno, esto no estaría bien del todo Vale, aquí diría While F Sea Distinto De menos uno Distinto de menos uno Mientras sea distinto de menos uno ¿Vale? A esa ventas Le meto la F ¿Vale? Y vuelvo a pedir F ¿Vale? ¿Ok? Y al final de todo Hago un return de ventas Bueno, entonces Vamos a poner un puntito de ruptura A ver si esto está funcionando Le doy al debugging Entonces, bueno, aquí no pone nada Pondría, por ejemplo 8 con 31 1 con 21 5 Vamos a poner menos uno Vale, ya Vale, entonces En principio aquí Tengo Metidos Todos los números ¿Vale? Menos el menos uno ¿Ok? El 8 con 31 El 1 con 12 Y el 5 ¿Vale? Bien Sigo Entonces, cuando estoy aquí Ahora lo que voy a buscar Es el máximo y el mínimo Voy a crear dos float Vale Y voy a recorrer esa lista de ventas ¿Vale? Y voy a ir viendo Cuál es el máximo y cuál es el mínimo Voy a recorrerlo con un foreach Bueno Vale Con un foreach Vale Tengo A ver, lo del foreach está bien Pero hay un problemilla con el foreach Y es que me interesa saber En qué posición está el máximo Si es la posición 1, la 2, la 3 Porque eso me va a decir el día Si lo hago con un foreach En principio no tengo ese número O sea, lo podría tener Pero voy a hacerlo con un fore normal ¿Vale? Fore Int Y igual a 0 Y menor que Perdón Y menor que la longitud O el tamaño De la array list Punto y coma Y más más Vale Entonces Por cada vuelta que doy Aquí Me voy a crear un int Que es el índice Máximo ¿Vale? En principio Voy a ponerlo a 0 ¿El índice máximo que va a ser? Va a ser el valor Donde está el máximo ¿Ok? En la posición 1 En la 2 En la 3 Para luego poder sacar Lunes, martes, miércoles ¿Entendéis eso? Vale Entonces Voy a ir recorriendo Lista de ventas ¿Vale? Entonces Hay una cosa que hay que hacer aquí Y es A este máximo y a este mínimo Vamos a ponerle unos valores ¿Vale? Entonces El máximo Es la variable máximo Lo que va a hacer es Va a ser igual A la venta que me pasen Siempre que O sea, lo que va a ir Es metiendo Va a ir cogiendo los valores ¿Vale? Va a coger el primer valor Y luego va a ir Comparando con los que me vayan pasando ¿Entendéis la idea? ¿Sí o no? Entonces Empieza valiendo 0 ¿Vale? Y mínimo Empieza valiendo menos 1 ¿Vale? Podría valer 0 también Pero bueno Entonces, ¿qué digo? Vale Digo Si If La lista de ventas Ah, por cierto Esto está mal Ah, bueno, no Esto está bien Si La lista de ventas Punto Get Y ¿Vale? Eso es un float, ¿no? Si este Es Mayor que el máximo Máximo ¿Vale? Entonces Ya el máximo Tiene que cambiar de valor Y ser Es igual a la lista A este que me están pasando ¿Vale? Lista de ventas Get i ¿Lo veis eso? ¿Lo veis todos por ahí Detrás? Marcos María ¿Vale? Si yo tengo máximo Que vale 0 Y me pasan 10 Pues entonces vale 10 Pero si luego me viene otro Y es 20 Entonces ya máximo No es 10 Tiene que valer 20 ¿Vale? Y otro voy a hacerlo Para el mínimo If La lista de ventas Punto Get i ¿Vale? Es más pequeño Que el mínimo No, perdón, perdón Más pequeño Que el mínimo No puede ser ¿Eh? No, no puede ser Más pequeño Que el mínimo Porque el mínimo Estoy poniendo Que vale menos 1 A ver, a ver, a ver Claro Eh A ver, lo inicializo como máximo Pero no aquí fuera A ver, lo que he contado Es que lo que he hecho Ha sido inicializar El máximo y el mínimo A los primeros valores Que tenga ¿Vale? Entonces decimos Si lista de ventas Get i Es más pequeño Que el mínimo Ahora sí Entonces el mínimo Es Lista de ventas Get i ¿Vale? Vamos a ver Entonces cuando salga De este bucle for Ya puedo sacar Eh Ah, perdón Me falta Y el índice de máximo Tengo que también Que darle valor Aquí cuando esté en el máximo El índice máximo Va a valer i ¿Lo veis eso? ¿Ok? Entonces Eh Por ir probando Simplemente voy a hacer un show Voy a poner Eh Habría que sacar el mínimo Ah, el día de máximo Y el día de mínimo Espera, entonces me falta El índice máximo Y el índice mínimo ¿Vale? Vale, entonces Cuando entro aquí El índice mínimo Coge el valor i Ahí Vale Entonces Eh Pongo En principio sería Índice máximo Coma Eh Más Índice mínimo ¿No? Y ahora tendríamos que hacer Lo de Y ahora hacemos lo del Lo del Lo del Lo del domingo ¿Vale? Vamos a hacer esta parte Primero Lo doy al play ¿Vale? Voy a meter seis datos Que no va a haber Entonces Eh Ocho Tres Cuatro Siete Uno Un dos Tres Cuatro Cin Aquí ponemos ¿Cuánto ponemos aquí? Dos Y aquí menos uno ¿No? Vale Entonces vamos a ver Si esto está bien Esto está mal El mínimo no es cero No hay ningún cero Supuestamente este es el mínimo Ah No, 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 vale, vale Entonces, supuestamente el índice del máximo es el cero ¿Esto es correcto? Sí Y el índice del mínimo Cero, un, dos, tres, cuatro Esto está bien, sí, ¿no? Vale Bien Siguiente paso Bueno, ahora lo que vamos a hacer es En vez de índice máximo Índice mínimo Vamos a sacar el día Entonces Mis días empiezan en martes Entonces lo que voy a hacerme es Directamente me va a crear una array de strings Que sea Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Y domingo Vale Vamos a ver Entonces ahora en vez de El índice máximo Pongo lista días Y entre corchetes El índice máximo Vale Y lo mismo aquí Lista días Mi Vale Vamos a ver ahora Vale El martes doscientos Tres Cuatro Cinco Y Seis Y Terminamos Vale Sábado y domingo El que más fue el sábado Sí Y el que menos el domingo También está bien ¿Vale? Bien Siguiente paso Ver si El domingo Se ganó más Que Sí, sí Si el domingo se ganó más que el resto de los días Entonces Lo que voy a hacer es Ya que estoy recorriendo la lista de ventas Voy a aprovechar Para sacar la media ¿Vale? Entonces ¿Cómo lo hago? Bueno Pues me saco un float Total ¿Vale? En principio valiendo cero ¿Vale? ¿Cómo voy a hacer la media? Pues aquí cada vuelta del bucle A total Le voy añadiendo Cada uno de los valores ¿Vale? Que voy a sacar Que he metido ¿Vale? Y cuando termino el bucle Saco la media ¿Vale? Digo float media Es el total Entre 6 ¿Vale? Y ahora digo If Media ¿Vale? Si la media es mayor que lo que ganó el domingo ¿Cuánto es lo que ganó el domingo? Este en la posición 5 ¿No? Sí Porque el domingo es El sexto día Que en verdad es la posición 5 Pero en este array 0 1 2 3 4 Y 5 ¿No? Por eso hago get 5 ¿Vale? Bien Entonces Si esto es así Pues Pues me queda aquí A ver Me queda aquí una variable AUX Que va a valer sí o no ¿Vale? Vale En principio vale Vale vacío Si la media es mayor que el domingo AUX Vale Sí ¿Vale? Y si no Vale no Ok AUX No AUX Vale Entonces aquí aparte de esta película Hay que añadir El AUX Le pongo un espacio ¿Lo veis esto? Vale Entonces grabo Perdón Grabo Le doy al play 102 con 65 Goñillo Vale Esto es porque No es este el punto El que quiere ¿Vale? A ver esto Cuando veis a los problemas Esto da igual O sea No hay que verificar nada ¿Vale? Simplemente O sea Vosotros lo sabéis Y ya está 102 458 3 4 5 6 Y el menos 1 Vale Sábado Martes No A ver Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Correcto Es el que más Martes Es el que menos Y no Porque Bueno habría que echar la cuenta ¿Vale? Pero en principio entiendo que está bien A ver La media es 100 Podemos haberla sacado Pero bueno 101 con 14 Más 102 Más 458 Más 114 Más 878 Más 700 Igual Entre 6 Esto está mal ¿Por qué? Tendría que ponerme sí, ¿no? ¿Por qué me pone no? Si la media Ah, es que es al revés Es Si lo que vendo el domingo Es mayor Que lo que vendo De media ¿Lo veis? Está mal puesta esta condición Vale Bueno Con esto yo creo que ya estaría ¿Vale? Vamos al play Sí, lo subo al GitHub 101 121 3 4 Ya me va a salir 5 Se me ha ido ahí un número Y se me ha pirado ¿Vale? ¿Por qué? Porque este ha puesto la media a tope ¿Vale? Ok Bueno Pues ahora lo subo